Entregamos para los primarios, secundarios y bueno, en realidad, hoy por hoy no tenemos muchos chicos, pero más o menos hay 80 chiquitos que les vamos a entregar los quites escolares. Bien, ¿cómo hacen los afiliados para poder hacerse de todo esto? No, simplemente tienen que estar afiliados y bueno, nosotros hacemos un control en personal, pedimos en personal el listado de todos los hijos de los afiliados y de ahí, bueno, de acuerdo a la edad y si es varón o mujer vamos comprando los útiles escolares y de acuerdo a lo que les pida también la maestra, ¿no? Bien, ¿se entregan artículos escolares? ¿Guardapolvo también? Artículos, solamente el escolar de artículos escolares. Ahora, justamente ahora este mes, en marzo, tenemos elecciones para la renovación de autoridades de acá, en la cual nosotros ya presentamos nuestra lista y hoy tenemos una lista opositora, la lista verde, integrada por compañeros de adentro de la oficina, la mayoría compañeros administrativos y nosotros, bueno, yo con el acompañamiento de un compañero junto, el que va conmigo es un maquinista y después también tenemos la tesorera, es una compañera administrativa y hay distintos compañeros de campaña que son los que nos integran la lista nuestra. Así que bueno, por ese lado estamos ya esperando el día 18 de marzo que serán las elecciones donde se renovarán las autoridades, nosotros confiados en el acompañamiento que seguramente tendremos a pesar de que haya otra lista, ¿no? Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.